Hola a todos, hoy estoy enseñando todos los cambios en el mundo mío por el mes de mayo. La meta principal fue para llenar espacio vacío y poner el fondo negro. Y ahora estoy mostrando las mapas que cambiaron más en el mes pesado. Siempre estamos buscando para más jugadores que pueden ayudar con dibujar y expandir la mapa. Gracias por ver y en el próximo mes será mucho más cambios.